Perdóneme la perdonancia, bendito sea el nombre del Señor, pero ya mi carro está un poquito, yo se lo llevaron a arreglar y tuve que pedir un rayo a mi hija para que me fallara, y mi hijo me va a recoger. La brucia no va a decir, yo pregamos a mi historia, ¿verdad? Gloria a Dios, llegamos tarde porque llegamos, ¿verdad? Que es muy importante, amén. Gloria a Dios, aleluya, os felicito a los pastores. Gloria a Dios, los amo mucho, de una manera especial, ¿verdad? Felicidades, ¿verdad? Que cumpla mucho más, amén. Gloria a Dios, es un privilegio de estar aquí con usted en este día, amén. Dios le bendiga. Aleluya, como dijo el Señor, cuando fue a pagarle a todos sus siervos, el que trabajó media hora, le pagó igual que a los que llegaron temprano. Alabados y aleluya, aleluya. Dios bendice, Dios da como forme a Él quiere, ¿verdad? Aleluya, aleluya, aleluya. Alabados y aleluya. Así que, con este mismo gozo, vamos a estar de pies. Alabados y aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar palabras? Alabados y aleluya. Aleluya. Estírese ahora. Si deseas, dé un paso para adelante o para al lado, para donde quieras. Aleluya. Coja ánimo, coja fuerza. Gloria a Jesús, estírese. Alabados y aleluya. Aleluya. Porque ahora, aleluya, vamos a escuchar, alabado Dios, palabras del Señor. Alabados a tu nombre, mi Cristo amado. Aleluya. Y es para mí un privilegio presentar a ustedes, gloria a Jesús, no al hermano Chiqui Ávila, no al hermano Haske, no al hermano Jorge Ortega, sino al siervo del Señor, a nuestro hermano Santo Mejía. Mojí, Mojica. Gloria a Jesús, estaba por ahí cerca. Aleluya.